Otra manera de expresar la ecuación de la recta es esto. ¿Vale? La m es la pendiente que tiene una característica. Si m es mayor que cero, la función o la recta es creciente. Siempre crece de izquierda a derecha. Y si m es menor que cero, es decreciente. ¿Vale? Baja. ¿Ok? Bueno. En la que hemos visto, que era esta, es creciente porque la pendiente, que es el número que es delante de la X, es positivo. ¿Vale? Y la N se le llama la ordenada en el origen. La ordenada en el origen es el punto en el que corta la EI. Yo puedo dibujar la recta así. Y vamos a ver. El punto de corte con el eje Y es el 1. Entonces pasa por aquí. Y además la pendiente es 2. Y es creciente, quiere decir que cada vez que sube 1 aquí, sube 2 aquí. Pues esa es la recta. ¿Vale? Eso es lo que tengo que hacer para dibujarla. Nada más. Venga, ahora me hacéis los otros. Y otro ejercicio que te piden por aquí, que es que te la den de forma implícita. Y saca la pendiente. Más 2X al cuadrado. Venga, así. 6X elevado a 3 más 2X se acuerde debajo de la urgencia. Punto en el que corta el eje Y. 6X elevado a 3 más 2X al cuadrado. Ponemos aquí. 6X elevado a 3. En el que decidimos. 2 por 3 por X por X por X por X. Y aquí está mirando. Y ahora 2X al cuadrado. Esto lo puedo hacer todo, ¿eh? No te lo tengo que decir yo. Si te lo tengo que decir, malvamos. Todo esto lo puedo hacer si no lo has hecho. Que no lo has hecho. Y te dije, hazlo. Tú lo has hecho. ¿Cuál es? Show me. Show me. ¿Ya? Bueno, pues. Yo en mi casa estuve haciendo ejercicio. ¿Qué ejercicio? ¿Cuánto ejercicio? ¿Qué te salió? Enseñamelo. Te pueden dar también la implícita. ¿Qué es esto? ¿Cómo saco la pendiente y la ordenada del origen? Despejo. Despejo. Despejo la I. Entonces me quedaría. 3Y igual a 4 menos 2X. Y sería 4 tercios menos 2X partido 3. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Pues yo sé que tú no. Pues yo sé que tú no. ¿Ale, tú también te la vas a poner? La aplaudía. ¿Y tú? ¿Y tú al lado? Dicía. Sí. ¿Eh? ¿No se trae dos mamás de otro? No, hemos dicho que ya Yo sé cuando te vas a equivocar La pendiente del coeficiente es de la X En cuanto te lo he cambiado Ya no Te lo he cambiado de orden, te lo he puesto así Tú ya no... Vamos, pensar es complicado Pensar... Uff... Eso es un hábito Como todo, pensar es un hábito ¿Vale? Está en la pendiente Y está en la ordenada en la orilla 16, 17 y 20 Sí, la estimación la hicimos Porque hicimos la... No, 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 no... No, 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 no...